Escúchame, Señor, porque eres bueno, por ti he sufrido a probios, y la vergüenza cubre mi semblante. Escúchame, extraño, soy advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mi recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno, a ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Escúchame, Señor, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por estos cielo y tierra, el mar, y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno, escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno.